Hola amiguitos, hoy estamos en Santa Monica un pequeno, un pequeno se van a subir en fuego se y ahora, a la que nosueran tienes pie he visto a la monica tu me descana habla si lo acc royal si lo vessels y a mi triunf ¡Gracias! 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 Ya nos acabamos de ir, así que ya vamos para casa. Y ya nomás nos queda un día casi. ¡Gracias! ¡Gracias! La foto.